¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio? A través del municipio que nos ha cedido en Comodato un local en el mercado de concentración y abasto de Avenida Almirante Brown, vamos a desarrollar el recupero de la verdura del mercado, para lo cual con el acompañamiento de voluntarios vamos a retirar la verdura y llevarla a este local donde van a haber piletas y mesones, se recibe la verdura, se la condiciona y clasifica para luego ser donada a las instituciones que forman parte de la Fundación Banco de Alimentos, esto es comedores, merenderos, hogares de ancianos, escuelas. Tenemos el deber de apoyar este tipo de organizaciones no gubernamentales, hacer un pedido a que se sumen voluntarios que quieran hacer cosas por los demás, que es un emprendimiento noble, que aproximadamente de los alimentos en condiciones hay un 20% que se desecha, que pensemos en ellos y que lo acerquemos porque esta ONG que está en todo el país, que es una red, está fuerte y necesita de manos solidarias como las jujeñas para ser más efectivo y fuerte. La municipalidad ya forma parte de esta ONG.